María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Cómo valoras la decisión del Supremo? ¿Da la impresión a lo mejor de que no ha querido meterse en harina y se ha limitado a desecharlo por la cuestión de formas sin querer entrar en el fondo? Creo que era lo más cómodo, si se puede entender, que esta cuestión que trató la sala esta mañana como un asunto delicado podía ser evacuada de una forma más o menos cómoda para los magistrados llamados a resolverla. No ha habido unanimidad, algo que yo ya avanzaba que no pasaría. Dos serán los votos particulares en contra de este rechazo por falta de legitimidad del Partido Popular y de Vox. Y la pregunta en el ambiente jurídico es si PP y Vox no tienen legitimidad. ¿Quién la tiene? ¿Quién puede cuestionar al Gobierno el nombramiento, por muy discrecional que sea, de la Fiscal General del Estado, que, insisto, entra dentro de las competencias del Gobierno? Es una decisión política, pero no puede, por ello, ser arbitraria. Buena pregunta esa. Sí, señora, María. Si no la tiene en PP y Vox, ¿quién la tiene? Habría que determinarlo. Cuéntanos una cosa. En caso de que el Supremo hubiera determinado que Dolores Delgado no era idónea para el cargo, ¿esa decisión hubiera sido vinculante para el Gobierno o qué hubiera pasado? Claro, aquí había tres escenarios. Lo que se planteaba a la sala en ningún momento ha sido el revocar el nombramiento de Dolores Delgado, que habría tenido consecuencias bastante problemáticas, teniendo en cuenta, primero, cuál es la posición de la Fiscalía en causas tan relevantes como el invulto a los golpistas, como la extradición, entrega, en este caso, por orden europea de detención de Carles Puigdemont, los estados de alarma y tantas otras cuestiones en las que interviene el Ministerio Público como defensor de la legalidad en nuestro país. Lo que hubiera pasado si se hubiese anulado o si se hubiesen admitido esos recursos es que el real decreto por el que el Gobierno aprobó el nombramiento de Dolores Delgado quedaría automáticamente revocado y, por lo tanto, cesada de inmediato Dolores Delgado. Pero, insisto, ese no era en ningún caso el escenario que se planteaba, pero sí había tres alternativas. La que ha finalmente ocurrido y las dos que apostaban por desestimar los recursos, una en un tono bronco con el Gobierno en el que el Tribunal afease el juego del Gobierno con ese límite de transparencia, imparcialidad y apariencia estética de independencia de Dolores Delgado que salía, recordemos, como titular de justicia durante la primera legislatura con el primer ejecutivo de Pedro Sánchez para automáticamente ser colocada al frente de la Fiscalía. Y segunda opción, que fuese una sentencia desestimatoria en la que se permitiesen votos particulares de los discrepantes, de aquellos magistrados que optasen o que defendiesen, en base a argumentos jurídicos, que no era una persona idónea o que no era una jurista de reconocido prestigio, como también evitó pronunciarse el Consejo General del Poder Judicial en aquel informe en que salvó la candidatura, pero de una manera un tanto atípica con respecto a sus predecesores. Así que tendremos que ver qué es lo que se dirime en futuros judiciales, porque todo parece indicar, el PP ya sí lo ha confirmado y Vox parece que también va a estudiar las posibilidades de que el nuevo Tribunal Constitucional, ya después de la renovación pactada entre populares y socialistas, resuelva si el Supremo actuó bien o no rechazando esos recursos por falta de legitimidad de los partidos políticos que los interpusieron. En el caso de que el Constitucional diga que se equivocó el Supremo, el asunto tendría que volver a la Sala Tercera, probablemente incluso a la Sección Cuarta, a esos siete magistrados que hoy han deliberado, votado y tomado esta decisión que se avanzaba, y tendrán, por lo tanto, entonces, que entrar en el fondo del asunto. Pero tardará tiempo. Sí, pero María, antes de eso, conoceremos el contenido de esos votos particulares de esos dos magistrados, ¿no? ¿Intuimos en qué sentido pueden ir? Bueno, la realidad, o por lo que yo he podido pulsar, es que no hay una regulación estricta sobre las cuestiones de legitimidad para presentar recursos en este tipo de nombramientos o designaciones con una cierta discrecionalidad política. Sería lo mismo que si alguien pretende recurrir la designación o el nombramiento de un ministro, con una salvedad que es evidente, y es que el ministro, al final, no deja de ser un miembro del Ejecutivo, del presidente del Gobierno y un cargo de confianza, mientras que el fiscal general del Estado, aunque entra dentro de las competencias de cada Gobierno, de cada Ejecutivo, en cada legislatura, es una figura que representa la legalidad que, por lo tanto, debe mantener una cierta apariencia de independencia e imparcialidad al frente de una institución que a veces se olvida que es del Estado y no del Gobierno de turno. Pero hay un vacío al respecto de este tema y lo que ha hecho el Supremo es resolverlo como ha considerado más oportuno, que en este caso es una interpretación restrictiva de la ley actual. Mi intuición es que los dos magistrados, en este caso José Luis Requero y Herrero Fonseca, que han votado en contra, que anuncian además esos votos particulares, lo que harán será una interpretación extensiva de la ley y que, por lo tanto, considerarán que efectivamente las formaciones políticas que tienen, por ejemplo, la competencia amplia de poder recurrir leyes ante el Tribunal Constitucional y que este Tribunal Constitucional las declare inconstitucionales, con mayor motivo, podrán recurrir a los tribunales para cuestionar el nombramiento de una figura como la Fiscal General del Estado. Interesantísimo el debate que se nos plantea. Tendremos ocasión de comentarlo a medida que vaya avanzando. María Jamardo, periodista de Tribunales del Debate, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Buenas noches. Hasta luego. A ver, tenemos muy poquito tiempo, pero señor letrado...